El Teatro Programa en Fern Creek dedicó mucho tiempo para creativa. Los laboratorios en ciencias fueron educativos y organizados. El Departamento de Español fue muy apasionado sobre cultura de hispánico. La clase de Sr. Peters cuidó la comunidad y el mundo con comida. El programa que se llama What's the Story llamé a Creo en la Comunidad. Danny tuvo mucho divertido a la baile de Fern Creek en el sábado. Señora Wilson enseñó la historia de los Estados Unidos en su clase. En el jardín, los estudiantes plantaron frutas y vegetales para almuerzo. Señor Torczewski cuidó para estudiantes en el programa Lift. Y Fisher es una estudiante en el programa. En el cuarto Ramsey, el programa Campus Life Reunio en jueves fue muy divertido. CLRENT passé Y Fisher es la luzнулadera. Gracias.